gracias por darle clic a este vídeo espero te encuentres súper bien si eres nuevo o nueva por aquí suscríbete y activa la campanita por aquí encontrará un poco de variedad lo llevo a la tienda del dólar tri espero que este vídeo sea de su agrado bendiciones por aquí ahora si quedan algunas cositas para otoño y por aquí todas las decoraciones para la temporada miren qué miren qué chistos y cuando estaba en otoño esa no la tenía no me encantó esa taza esa también miren esa miren, todo es mejor con café todo es mejor con café miren, pero ya tengo demasiada taza vamos a apagar tuve que cortar la grabación porque había bastante gente del otro lado miren eso miren que belleza y el precio de esta 3 dólares miren eso por aquí también los los accesorios para el baño para la cocina toallitas y diferentes cosas miren por aquí 5 dólares ese hamper y esos organizadores estaría bueno que llevarme uno de estos para los abrigos traen 15 piezas cuesta 5 dólares pero miren que grandote por aquí todas las cositas para las oportunidades fiesta por aquí tienen una gran variedad platos pero yo necesito por aquí papelito por aquí papelito ya ve que como está frío no hacen le da gripa y me gusta tener los papelitos de estos miren esos que están aquí así que a mí me gusta llevarme esta de acá que tienen más cantidad pero no en ese tamaño eso tiene menos creo que es vamos a ver la gente tiene más cantidad 128 y esto tiene menos miren así que hay que buscar lo que tengan más cantidad miren esta de ahí también tiene la misma cantidad así que yo me estaré llevando dos de esto para que miren llevo mi mis canchitos miren eso y la gente tan imprudente un montón de caja abierta miren eso miren eso por aquí también esa abierta abierta miren esto y esto miren eso miren eso miren eso tan bien tan tan sin más que me te voy a escarrote ¡Suscríbete!